Acércate y tómame en tus brazos Acércate y acaríciame despacio Acércate y dime que me amas Acércate que me muero de las ganas Y amame como siempre yo he soñado Amame como nunca me han amado Amame que la noche ya se acaba Amame mirándome a la cara Amame si dejas de besarme moriré Amame y bebe de mis labios el placer amor Bésame y muérdeme la boca tú también Bésame con todos tus deseos de mujer amor Y amame como siempre yo he soñado Amame como nunca me han amado Amame que la noche ya se acaba Amame mirándome a la cara Amame si dejas de besarme moriré Amame y bebe de mis labios el placer amor Amame y bebe de mis labios el placer amor Amame y bebe de mis labios el placer amor Amame y bebe de mis labios el placer amor Amame y bebe de mis labios el placer amor Amame y bebe de mis labios el placer amor Amame y bebe de mis labios el placer amor Amame y bebe de mis labios el placer amor Amame y bebe de mis labios el placer amor Amame y bebe de mis labios el placer amor Amame y bebe de mis labios el placer amor Amame y bebe de mis labios el placer amor Amame y bebe de mis labios el placer amor